¿Qué es la unión del gremio gastronómico? El que se vea más como una familia y todos estamos muy integrados, es decir, tenemos un chat que a veces le llamamos el chat de las consultas para cualquier tipo y eso creo que genera también pues ese ambiente de familiaridad. ¿Cuántos 200 tienes ahorita? ¿280 agremiados a Canirán? ¿A cuántos esperan llegar? Nosotros esperamos llegar este año que próximamente por ahí estaremos invitándolos para una asamblea que vamos a tener y esperamos llegar a 320 socios, es lo que queremos llegar. ¿Cuántos empleos, cuántos trabajadores generan estos? ¿Que no están agremiados todavía y establecimientos no agremiados? Sí, no, definitivamente es un mundo. En el INEGI, datos del INEGI que traía de cifras del 2019, decía que había 1.500 establecimientos con licencia de funcionamiento, es decir, 1.500 establecimientos bien establecidos. Así es. Y en el que, bueno, pues nosotros lo que hacemos es precisamente tratar de ver quién se agremia con nosotros para qué, para nosotros cumplir con todo lo que son las autoridades. En referencia a la pregunta, Armando, que me decías, nosotros en Canirán, con los socios que tenemos, traemos alrededor de 6.000 empleos directos que, pues la verdad, digo, si hablamos del mundo que existe en cuanto al número de establecimientos, pues nosotros traemos y somos el segundo empleador después del gobierno. ¿Cuánto, el efecto salarial, cómo va en la industria restaurantera? Porque pareciera que a veces está muy manoseado el asunto de los chefs, el asunto del barman, el asunto del... Sí, fíjate que son temas que se ven un poco de diferentes puntos de vista porque, bueno, ahorita, si bien todos saben, los meceros eran los que ganaban menor salario, pero vino un aumento muy considerable del 22%. Ese, pues obviamente también te genera el que los demás puestos, es decir, desde el chef, desde el que está en las cajas, desde el que está de gerente, también te pide un ajuste de sueldo y pues obviamente también eso lo que te hace es que te sube mucho lo que son las manos de obra, pero de todos modos estamos tratando de ver cómo apoyar. ¿Cómo anda el tabulador de un mesero? ¿Cuánto gana hoy en día? El mesero ahorita, hoy en día, como lo es el salario mínimo, son 1.186 pesos, si mal no recuerdo, cuando lo tenían 900 pesos el año pasado. Entonces, la verdad que, bueno, pues es un incremento que lo hace el gobierno federal, que nosotros, digo, siempre estamos a favor de que obviamente todos los trabajadores puedan acceder a tener... Comparado con otras regiones, ¿pagamos poco o pagamos a la par? Creo que Coahuila ganan bien los trabajadores, creo que en el tema de servicios, que es donde estamos nosotros, también hay un ingreso muy importante, porque ahorita, si yo te hablo de un ingreso de un mesero, pues anda arriba, arriba así de su salario, lo tiene ya ganado el mínimo, pero con lo que es la percepción de las propinas, anda ganando fácil otros dos salarios mínimos más de lo que es su percepción de cuanto a propinas. Entonces, creo que sí están muy bien remunerados. Gracias.